Al pensar en la Primera Guerra Mundial, una de las primeras imágenes que se viene a la mente son largas y profundas líneas de defensa, las trincheras. Si bien estas se usaron en otros conflictos, quedaron eternamente asociadas con la Gran Guerra, esto como producto de su extensa importancia en este conflicto. Las trincheras eran utilizadas para proteger a los soldados de los enemigos. Sin embargo, la vida en estas era sumamente difícil, incómoda y, por sobre todo, peligrosa. Los soldados no solo debían lidiar con ataques sorpresa de artillería y cargas enemigas, sino también con las enfermedades, la falta de comida, las ratas, el aburrimiento, el pie de trinchera y el síndrome conocido como Shell Shock. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más letales de todos los tiempos, con más de 40 millones de vidas perdidas durante sus cuatro años y tres meses y medio de duración. Todo esto nos lleva a una sola pregunta. ¿Cómo era la vida de un soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial? Bueno, quédate para averiguarlo. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Cuando la Gran Guerra estalló en julio de 1914, muchos generales creyeron que la lucha consistiría en grandes movimientos de masas de infantería y caballería, avanzando directamente hacia el enemigo, una clásica batalla antigua. Sin embargo, la realidad fue diferente. Ambas fuerzas se encontraban frente a nuevas tecnologías armamentísticas, como las poderosas ametralladoras, las cuales eran previamente inimaginables y obligaban a cambiar la forma de combatir. Avanzar en un campo abierto hacia un enemigo que contaba con un gran poder de fuego y artillería no era lo más inteligente, por lo que las trincheras tomaron un rol central. Si bien estas se usaban desde hace siglos, era la primera vez que se volvían una parte fundamental en la estrategia militar. Construidas con sacos de arena, tablones de madera, palos, alambre de púas e incluso barro, las trincheras se convirtieron en una forma de mantener una línea sin hacer vulnerables a los soldados. Estas tenían una profundidad y un ancho de alrededor de dos metros por dos metros, aunque también las había más grandes. Se excavaban en zig-zag y curvas, creando esquinas y pasillos para que los hombres tuvieran mejores puntos de vista y escondites, evitando que un enemigo irrumpiera en la trinchera y disparara a todos los soldados. De la misma forma, durante la Primera Guerra Mundial, la estrategia militar solía delinear tres líneas de trinchera con distintas funciones. La primera era la vanguardia, que se enfrentaba a lo que se llamaba tierra de nadie. Esto era aquel espacio neutro que separaba la primera línea de trinchera de cada bando y que, por consiguiente, estaba en constante disputa. Esta era la más peligrosa, ya que cualquier ataque enemigo apuntaba a capturar esta posición. La segunda línea de las trincheras era la denominada trinchera de apoyo. Esta actuaba como soporte de la primera en caso de una ofensiva contraria. Y por último, la tercera línea de trinchera. Esta era la línea de reserva. Se usaba para descansar y organizar las tácticas. La guerra de trincheras fue una forma eficiente de hacerle frente a los avances armamentísticos. Si bien estas se usaron en el norte de Italia, en Medio Oriente e incluso en África, las trincheras se emplearon principalmente en el frente occidental, o sea en Francia y Bélgica, en el enfrentamiento de las tropas alemanas y otomanas contra las fuerzas aliadas de Francia, Gran Bretaña y, más tarde, Estados Unidos. Ahora que conoces bien la composición y distribución de las trincheras, debes saber que la vida en ellas era básicamente una lucha diaria con la muerte, y podía llegar de cualquier lado y casi de cualquier manera. Por un lado, el peligro de un ataque enemigo era constante. Durante los primeros años de la guerra, las fuerzas ofensivas solían atacar cargando directamente las trincheras enemigas, cruzando la tierra de nadie. Esta estrategia no era especialmente eficaz, ya que las ametralladoras de las tropas en defensa causaban enormes bajas. La brutalidad de la guerra de trincheras se ve reflejada en la batalla de Somé de 1916 en Francia. Las tropas británicas sufrieron 60.000 bajas solo en el primer día de combate. Posteriormente, se empezó a buscar formas de atacar reduciendo las bajas. Se buscaban horas del día donde la luz fuera baja, dificultando las tareas de las ametralladoras. Los ataques nocturnos normalmente iban apoyados de fuego de artillería. Los alemanes pronto se hicieron famosos por organizar eficazmente incursiones nocturnas tras las líneas enemigas, enviando soldados altamente entrenados para que atacaran las trincheras de las fuerzas contrarias en lo que consideraban puntos débiles. De la misma forma, se usaban diversas distracciones para debilitar al enemigo antes de atacar. Estos generalmente consistían en bombardeos de artillería u otra novedad de la gran guerra, los gases venenosos. Estos últimos eran productos químicos militarizados que podían debilitar, distraer e incluso causar la muerte del enemigo. Muchas veces se usaba gas lacrimógeno, que no causaba gran daño, pero suprimía la capacidad del enemigo de defenderse o contraatacar. No obstante, esto no era el único tipo de gas utilizado, había tres más letales. El gas cloro, que era relativamente fácil de detectar porque producía una nube amarillenta verdosa. El gas posgeno, que era similar pero más dañino y prácticamente invisible. Y el peor de todos y más utilizado en la guerra, el gas mostaza. Los efectos del gas mostaza dejaban marcas de por vida en los pulmones y en la piel de los afectados, incluso desfigurando completamente a sus víctimas. El dolor que causaba la infección del gas mostaza era, según muchos soldados, un infierno total. Para enfrentar estos gases, los hombres de las trincheras tenían máscaras de gas e incluso usaban perros para detectar los gases antes de que llegaran a su posición. Se ha dicho en más de una ocasión que las dos principales herramientas de un soldado de la Primera Guerra Mundial eran su rifle y su máscara de gas. Sin embargo, los peligros de la vida en las trincheras no solo se limitaban a los ataques del otro bando, sino que las enfermedades eran también altamente letales. Más allá de los infectados por los agentes químicos enemigos, las trincheras tenían unas pésimas condiciones de salubridad y los soldados tenían sus cuerpos y sistemas inmunológicos sumamente debilitados. Al mismo tiempo, los cuerpos se acumulaban por doquier, especialmente en la tierra de nadie, por lo que había varias plagas dando vuelta. Todo esto lógicamente resultaba en que las enfermedades estaban por doquier. La cólera y la fiebre tifoidea fueron dos de las más comunes. Los hombres vivían casi sin espacio, uno encima del otro y las ratas rápidamente transportaban cualquier enfermedad hasta volverlas en pequeñas epidemias. De la misma forma, en verano, las moscas invadían la zona de combate, moviéndose entre los cuerpos, los baños y la comida, y rápidamente contagiando disentería a gran parte de los soldados. A pesar de todo esto, las dos principales afecciones que marcaron la Primera Guerra Mundial fueron otras, una física y otra mental. La primera de estas fue conocida como el pie de trinchera, Aunque para construir estas líneas de defensa se usaban tablones de madera y sacos de arena para evitar el agua. La realidad era que la humedad y la lluvia causaban que los soldados estuvieran todo el día con los pies mojados y en el barro. Esto causaba un tejido muerto que se extendía por uno o ambos pies y de no ser tratado a tiempo, requería la amputación y hasta podía llevar a la muerte. Eso fue increíblemente común en la Primera Guerra Mundial y afectó a 75.000 soldados solo entre las fuerzas británicas. Era cosa del diario recibir inspecciones de pies entre los soldados para no verse afectados por el pie de trinchera. La segunda de estas enfermedades se llamó Shell Shock. Debido al constante temor a un bombardeo o a un ataque enemigo, muchos soldados comenzaron a sufrir una neurosis de guerra, que hoy en día es mejor conocida como Trastorno de Estrés Postraumático. Las condiciones de vida en las trincheras eran tan extremas que muchos soldados tenían ataques de pánico, fatiga, temblores, confusión, pesadillas, deterioro de la vista y el oído, dolores de cabeza, tartamudeo, ansiedad y paranoia. Sin embargo, durante la guerra, los generales no entendieron que se trataba de una herida psicológica a los horrores que los hombres vivían en el frente y consideraban que se trataba simplemente de falta de valor o incluso de una enfermedad causada por la munición de artillería. Incluso algunos soldados que sufrían de Shell Shock fueron hechos prisioneros o ejecutados por sus superiores con la razón de que habían cometido deserción o cobardía. Las trincheras se convirtieron en vertederos de desechos de la guerra. Cajas de municiones rotas, cartuchos vacíos, uniformes rotos, cascos destrozados, vendas sucias, bolas de metralla, fragmentos de huesos. Las trincheras eran también lugares de desesperación que se convertían en largas tumbas cuando se derrumbaban por el peso de la guerra. Otro aspecto importante a mencionar es la comida. Como podrás imaginar, era bastante desagradable la mayoría de las veces. Por ejemplo, el ejército británico ocupó a 300.000 trabajadores para tareas de cocina. La comida solían ser raciones de carne hervida, tocino, vegetales y pan. Según Harold Mayall de la Infantería Ligera de Durham, las raciones eran muy pobres. Intentabas preparar té y no podías, porque el clima era demasiado frío o sabía gasolina porque venían recipientes de combustible, los cuales nunca se limpiaban bien. En la comida se suponía que te debían dar un poco de tocino. Bueno, tenías suerte si conseguías un pedazo de tocino, el cual la mayoría de las veces estaba todo frío y graciento. La comida era terrible. Por supuesto, el alcohol también era uno de los mayores placeres dentro de las trincheras. Este solía destinarse a los altos mandos, pero de vez en cuando también a las tropas en ocasiones especiales, como una victoria militar o algún día festivo. Cuando podían descansar, los soldados de las trincheras de primera línea intentaban refugiarse del clima en refugios. Estos variaban, desde refugios subterráneos profundos hasta pequeños huecos en el lateral de la trinchera. La mayor parte de la actividad en las trincheras de primera línea tenía lugar por la noche, al amparo de la oscuridad. Mientras que durante las horas del día, los soldados intentaban descansar un poco, pero normalmente solo podían dormir unas pocas horas seguidas. Otro enorme problema a la hora de descansar eran las ratas, de las cuales había miles en las trincheras porque se alimentaban de los cuerpos. Los hombres se despertaban cara a cara con una rata sentada en su pecho. Como puedes ver, la vida en las trincheras de la Primera Guerra Mundial apestaba. Era dura, peligrosa, poco higiénica, aburrida y al mismo tiempo altamente estresante. La Guerra de Trincheras también se empleó en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea en cierta medida, pero no se ha utilizado con regularidad durante los conflictos de 1955 a la fecha. Eso ha sido todo. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.